Escucha mi canción de amor, bien sabes tú que para ti La hice con la devoción, que para mí una oración Madrecita tu nombre Dios, abnegación, luz y calor, felicidad, adoración La reina del hogar, siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor, aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre es Bocón, Madrecita Ideal Tu nombre es Bocón, Madrecita Ideal Tu vida es mi inspiración, paz y vivir con ilusión Viejita de mi ensoñación, tú eres mi ser, tú eres mi sol Quiero tenerte junto a mí, para vivir, feliz los dos Para cantar y en ti confiar Mi cuita sin dolor, siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor Y ocultaste con valor, aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre es Bocón, Madrecita Ideal Tu nombre es Bocón, Madrecita Ideal